Antes de empezar, el siguiente vídeo es un clip de un vídeo mucho más largo. Si quieres ver el vídeo completo, te lo dejo aquí en la descripción. Desde que tenemos conciencia y empezamos a experimentar la vida, cada experiencia que tenemos le va dando un sentido a la realidad. Primeramente, este sentido es amable, hostil. Me acerco y esto me atrae o esto puede representar un riesgo y mejor he de alejarme. Con el tiempo, estas experiencias van creando el conjunto de ideas que le dan significado a nuestra realidad. Como un ejemplo súper sencillo, imagina un bebé que está gateando, que por alguna razón un padre un poco irresponsable lo dejó arriba de la mesa sin ningún cuidado y se fue a otra habitación. Y este bebé comienza a gatear y se cae de la mesa. Al caer de la mesa, lo último que ve antes de recibir el golpe es una alfombra verde. Por el nivel de conciencia que tiene este bebé, posiblemente a partir de ese momento comience a relacionar el color verde al dolor. Por lo mismo, podría desde desarrollar una fobia al color verde a tener algo implantado en lo más profundo de su subconsciente, que básicamente relacione el color verde a hostilidad o dolor. A medida que vamos creciendo y aprendemos a hablar, empezamos a adoptar creencias que aprendemos de padres de familia, instituciones religiosas o gubernamentales, celebridades y medios. Todos estos empiezan a instalarnos creencias que empezamos a adoptar como nuestras. Nuestras afinidades, gustos, carácter, forma de hablar, forma de vestir correcta, todas son ideas que no son más que creencias que nos instalaron desde pequeños. Esto te gusta, esto no te gusta. Cómo deberías comportarte o no comportarte según la clase de persona que se supone que eres. Tu carácter, tu personalidad, inclusive tu identidad, llega a ser una instalación foránea, una creencia que alguien más puso en tu sistema nervioso y que al recibirla, sin cuestionamiento, adoptaste como la realidad.